En este espacio le informamos sobre una serie de ataques armados en Tepalcatepec, en Michoacán. Por tierra y por aire, intentaron incursionar en los poblados de Plaza Vieja y El Bejuco. Uno de estos ataques fue grabado, como vimos anoche, desde la cámara de un dron operado por los agresores, quienes lanzaron por lo menos cuatro artefactos explosivos contra un campamento de presuntos comunitarios. Ahí la tenemos. A menos de 24 horas de que la CEDEN enviara más de mil soldados y guardias nacionales para reforzar la seguridad, hoy esta historia se repitió. Nuevamente, criminales utilizaron drones cargados con explosivos tipo C4 para atacar a pobladores y el puesto de control de las fuerzas federales en la comunidad La Romería, en Tepalcatepec. Aunque no se reportan personas lesionadas o fallecidas, así quedaron las casas destruidas, por lo menos 20 casas. Como lo vemos en la pantalla, están los techos de lámina perforados, muebles, camas rotas, ropa fuera de lugar. El sitio totalmente fuera de lugar. Algunas bodegas también resultaron dañadas. Ahí vemos decenas de cristales rotos tras la agresión. En los techos se ven los agujeros de las bombas y de las balas, que también son disparadas con drones. Las rancherías tampoco se salvaron, pues los techos presentan agujeros, como ve, pues de todos los tamaños, de todos los calibres. Los habitantes tuvieron que huir para no ser alcanzados por los explosivos o por las balas.